Música Prohibido, no olvides que me amas Prohibido que te beses en otros labios Prohibido que te duermas y no sueñas conmigo El que no extrañe mi cuerpo también está prohibido Música Prohibido que hacerme regalitos Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío, prohibido conservarlas Prohibido que tengas más opciones Que algún divinoso te busque y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen Que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Que te amo más que a nadie Prohibido que no entiendas Prohibido que no entiendas Prohibido que no entiendas